Todo en mi mundo La niña me dijo adiós Lo de ayer ya no existe hoy Algo pasó en mi interior Y en esta revolución Comencé a morir de amor A los quince la vida es un beso jugar Que jamás lograrás olvidar A los quince la vida está donde estás tú Los amigos de un príncipe azul A mis quince A mis quince A mis quince A mis quince Dejé de ser lo que fui Hoy necesito de ti Y tu voz para ser feliz A los quince la vida es un beso jugar Y jamás lograrás olvidar A los quince la vida está ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Los amigos de un príncipe azul A mis quince A mis quince A mis quince A mis quince la vida es un beso jugar A mis quince la vida es un beso jugar Y jamás lograrás olvidar A mis quince la vida es un beso jugar Y jamás lograrás olvidar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.